Música Y necesito mi risa para poder orar Mi sangre lo que ha movido y todo se ha tocado en tu piel Deja se caer y de la mano brillar a mi Sé lo que no ha pasado, porque así lo has querido Pero voy yo mío ante ti Y sáname tu vida, devuélveme la vida Yo te lo quiero por favor, que tú no hagas mi amor Y sáname tu vida, devuélveme la vida Yo te lo quiero por favor, que tú no hagas mi amor Y sáname tu vida, devuélveme la vida 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 No te conformes al amor, yo te lo pido por favor Salme de vida, devuélveme la vida No te conformes al amor, en tu lugar, en mi tesoro Salme de vida, devuélveme la vida No te conformes al amor, sana mi seriedad Salme de vida Salme de vida ¡Vive Cristo! ¡Aleluya!